Triunfar en Wall Street En la próxima reunión de negocios importante, procura enseñar el escote Que no sabes lo convincente que es la luna Yo te preparo y tú te llevas mi ascenso Eso es Limito Laurel Aide Ahora tengo mi propia empresa Tenía problemas para triunfar en un mundo de hombres Usted es Laurel Aide, pensé que iba a encontrar a los hombres Mi socio es un hombre ¿Cómo se llama? Hasta que creó a su propio hombre Se llama... Cati 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 es el como una cabra Ha creado un socio imaginario ¿Está Cati? Nunca está aquí tan temprano ¿En serio? Nadie sabe quién es ese tal Cati Un detalle sin importancia ¿El señor Cati? No, está en el lavabo ¿Ella hace todo el trabajo? Voy a irme con Cati Llámame ¡Señor Cati! ¡Sí! Y él se lleva a los laureles Sin él no eres nada ¿Qué? Creo al hombre perfecto que acaba apuñalándome ¿Qué piensas hacer? Voy a preparar el engaño del siglo Muy bien Necesito un nuevo look Necesito parecer hombre Rico Poderoso Soy blanco Blanco La ganadora de un Oscar Goofy Goldberg Hola, me llamo Robert Cati Más grave Es un milagro Ya viene Siga El hombre con más éxito en Wall Street Es una mujer Damas y caballeros El señor Robert Cati Dios mío Señor Cati Señor Cati Señor Cati Hola 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 Hola